El sí es la opción hoy. Desarrollo en democracia es la mejor opción para el futuro. No echemos por la borda 15 años de esfuerzo. Por eso, Renovación Nacional lo invita a votar sí en el plebiscito. Sin violencia, sin miedo, para que este hombre nunca gobierne. ¡Vote sí! Luchemos para alejar la ignorancia, la injusticia y el dolor. Hay que estar con el no, estar con la alegría, con la verdad, con la justicia.